Seguimos conversando con Juan Barreto, presidente comunal de Avellaneda, departamento Ischilín, y esto nos contaba. La Iglesia del Pueblo, a donde se festeja el 8 de diciembre las fiestas patronales. Y bueno, también el pueblo tiene mucha historia y también hay una placa a donde dice de los que fueron dueños del pueblo, que fueron los Áviles Vázquez, Brochero. Había una señora acá que había hecho votos de pobreza, porque el padre había sido diputado nacional, fue diputado por un bollacho, porque dice que había un bollacho que decía, que hable el doctor, que hable el doctor, y dice que ya como que ya los había cansado y bueno, le hicieron que hablar el doctor. Y cuando habló, dice que al otro día yo vi en la chatita Forte y Forá a buscarle al doctor para que fuera candidato. Y fue candidato por el Partido Laborista y fue diputado nacional. Y bueno, después ella hizo votos de pobreza, porque ella nunca tuvo novio, nunca comió, era muy religiosa. Ella daba la extrema unción, todo. Entonces agarró y bueno, todo lo que tenía ella, lo que cobraba del padre, que era la jubilación de privilegio vendría a ser, la donaba a los geriátricos, a las iglesias, todo. Y bueno, yo tuve la suerte de, en este lugar que estoy acá, ella estaba parada ahí y me dice, yo pasaba, venía comiendo un pajarito que se había asentado en el agarró y me dice, y pongo la comida así para atrás y me dice, y dice, ¿vos hiciste la comunión? No, le digo, no la hice. Le digo, ¿le querés hacer? Sí, le digo, pero no tengo ni lápiz, ni lápiz. Y le dice, bueno, mira, dice, mira, dice, y dice, los últimos eran los primeros, dice, llamar al prójimo como a ti mismo. Y me dio, dice, los diez mandamientos, ya y agarré, hice la comunión y salí primero, hice la confirmación y salí primero. Y cuando fui en la lista, dije que los últimos eran los primeros, porque yo estaba en el último lugar de la lista. Y bueno, vine y gané. No, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo a todos los televidentes y bueno, gracias.